Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio en noticias. Señores, la unión, la unión del pueblo dominicano en estos momentos es la clave. La unión de los dominicanos es la clave para poder enfrentar la difícil situación que se vislumbra por lo que se vive en Haití. Para poder salir al camino con toda la presión internacional que hay en torno a la situación de Haití, para que la República Dominicana tenga que cargar con esta situación de Haití, hay mucha, pero mucha presión. Y de la única manera que los dominicanos podremos salir hacia adelante es en base a la unidad. Y este es el llamado que hace precisamente en torno a esto Pelegrín Castillo, de que es momento de la unidad del pueblo dominicano. Y es momento de que la clase política y los poderes públicos sean capaces de demostrar que estamos dispuestos todos a seguir política de Estado, porque solamente así tendremos oportunidad de defendernos frente a una crisis de este. Dice Pelegrín Castillo que hay que demostrar que estamos dispuestos a seguir política de Estado. Y yo creo que sí. Y más cuando el gobierno tiene dentro personas que tienen ideas contrarias, ideas contrarias a que sea respetada la institucionalidad del pueblo dominicano. Tienen ideas que van en contra de lo que República Dominicana necesita en este momento, que es unidad para rechazar todas las pretensiones de la comunidad internacional que está buscando, que está buscando que República Dominicana tenga que cargar con la desgracia del pueblo haitiano. Y República Dominicana puede ser solidaria, pero es un país diferente. Aunque ocupemos la misma isla, somos dos naciones totalmente diferentes, con costumbre muy, pero muy diferente. O sea, lo que le gusta al pueblo haitiano no es lo mismo que le gusta a los dominicanos. Y esto deben entenderlo, deben entenderlo las grandes naciones, que son las que tienen que acudir en auxilio de Haití, pero no lo están haciendo, se están haciendo de la vista gorda. No, no están ayudando en nada al pueblo haitiano. Y quieren que República Dominicana sea responsable de hacer lo que sea para que Haití quede mejor. Y una de las fórmulas que ellos entienden es permitir que todos los haitianos puedan entrar al territorio dominicano y permanecer aquí. Y esa no puede ser la fórmula. La fórmula tiene que ser el haitiano en Haití y el dominicano en República Dominicana. Y para cruzar para allá, los dominicanos necesitamos un permiso de migración y para venir para acá, los haitianos necesiten su permiso de migración. Pero para garantizar todo esto, yo estoy de acuerdo con Pelegrín Castillo. Hace falta, mucha falta, la unidad del pueblo dominicano. Y que los dominicanos no nos dejemos confundir, porque aquí hay muchos dominicanos que porque le pagan ONGs unos chelitos, están conspirando contra este país. Están conspirando contra la República Dominicana. Y eso no debe ser. Ojalá que podamos salir a camino con esta situación. Ojalá, ojalá que los dominicanos nos unamos y que nos permitamos, que no permitamos que se pueda cumplir lo que quieren algunas grandes naciones de que el país tenga que cargar con la situación de Haití. Gracias. 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 Gracias.